¡Hola! Soy Victoria Solé, cantante y compositora. Y te tengo que contar que tengo un ukelele totalmente desafinado. ¿Y cuántos de nosotros tenemos nuestro ukelele por ahí tirado porque no sabemos cómo afinarlo y por lo tanto no podemos tocar ni intentar tocar ningún acorde? Yo te voy a enseñar cómo afinarlo de manera muy rápida, pero tenés que bajarte antes de hacer una aplicación. Hay muchas, pero yo te voy a recomendar una que se llama aplicación afinador ukelele. Todo junto, así de sencillo. Y te voy a mostrar ahora cómo funciona. Primero abrimos la aplicación y nos vamos a encontrar con un montón de opciones. Nosotros lo que vamos a hacer es tocar el ukelele. Lo importante es que las dos cosas se vayan complementando el ukelele con el afinador. Primero tenemos que saber que la primera cuerda es un Sol, la segunda cuerda es un Do, la tercera cuerda es un Mi y la cuarta cuerda de arriba abajo es La. Pero en este caso no es lo que parece porque está todo desafinado. Vamos a afinar un Sol. La imagen dice que el color está rojo y contra la izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es que el color se ponga verde y aquí en el medio. Y para eso vamos a ir al lugar donde se cambia la tensión de las cuerdas, que es este lugar del ukelele. Vamos a tensar la cuerda. Vamos a tocar y cada vez vamos a estar más cerca de ese verde que estamos buscando y que ya lo estamos viendo. Estamos llegando a un Sol, así que la primera cuerda ya está afinada y así repetirlo con las otras cuerdas. Vamos a probar una más. Do. También tenemos el rojo bien contra la izquierda y eso significa que a la cuerda le falta tensión. Y vamos a ir a tensarla un poquito más y va subiendo. Muy fácil. Ya estamos en el verde, ya está llegando a ser afinada y tenemos ya dos cuerdas afinadas. Bueno, terminé de afinar las cuatro cuerdas del ukelele. Y tenemos al ukelele súper afinado. Ahora podemos tocar sin ningún problema. Y ese fue mi tip de hoy, así que a tocar el ukelele no hay más excusas. Nos vemos en el próximo tip. ¡Gracias!